¿Quieres creer que ahora esquivo tus abrazos? No me importa si estás mal o estás bien No sabes qué, al contrario moriría Si tus ojos vieron mal nacer ¿Quién sino yo te hará reír? Yo, tan solo yo ¿Quién te dará los buenos días con caricias? Cada despertar prometo buscar Por cada rincón de esta habitación Una vida contigo Que quiero seguir cuidando de ti Poder compartir una vida contigo Dime por qué En tus ojos ya se asoma la tristeza Y empezó a llover Recuerda que necesito tu cariño Y anidar dentro de tu jersey ¿Quién sino yo te hará reír? Yo, tan solo yo ¿Quién te dará los buenos días con caricias? Cada despertar prometo buscar Por cada rincón de esta habitación Una vida contigo Que quiero seguir cuidando de ti Poder compartir una vida contigo 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 Aplausos